Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes con este inicio de semana que Dios nos regala nuevamente. Sé que cada semana son retos, son pruebas, son procesos, pero demos gracias a Dios porque eso es para nuestro mismo crecimiento, porque Dios es bueno y sabemos que todo obra para bien. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y nuevamente aquí Dios entregando una palabra nueva que nos pone a cada uno de nosotros para poder ser levantados por nuestro Padre, fortalecidos por Él, por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por el único a quien clamamos, a quien buscamos, a Él, al único Dios fuerte, al único Padre eterno. La palabra que hoy Dios nos ha regalado es cuando nosotros en algún momento nos sentimos desfallecer, pero debemos de recordar sus promesas que Él nos ha hecho. Hay muchas ocasiones que nos podemos sentir desfallecer, caer, y es cuando tenemos que recordar mucho más en sus promesas, en lo que Él nos dijo, porque las promesas de Dios son una manera de fortalecernos cuando recordamos, cuando estamos decaídos, cuando estamos cansados, cuando estamos desesperados. Por eso siempre invitamos a que cada uno de nosotros nos empapemos o nos llenemos o busquemos ese manual que es la Biblia, porque Dios nos ha dejado esa guía para poder vivir mejor, para poder fortalecernos en estos tiempos cuando estamos pasando, transitando por este mundo, para que nos pueda Dios tocar con su palabra. Hay una cita muy conocida que todos nosotros conocemos, que está en Isaías 41.10. Dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa, es una palabra muy conocida y esa debemos de apoderarnos, de retenerlo en nuestras vidas. Es ahí cuando sus promesas están a mi favor. Dios nos habla muchas veces que tus pensamientos no son mis pensamientos, que tus caminos no son mis caminos. Esta palabra que Dios nos da es para alentarnos, para levantarnos. En Jeremías bien claro nos dice, en uno de sus pasajes nos dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, para darlos el fin que esperamos. Son pensamientos de bien y no de mal. Si no es que a veces pasamos estos baches, estos procesos, esto que de verdad nos duele tanto, pero yo sé que al final de todo esto, todo va para bien. Y miren, acá hay otra promesa más que quiero darles para que puedan alentarse. Eso está en Isaías 43.2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Son promesas que Dios nos regala. Son promesas que Dios nos da para poder recordar que tenemos un Padre Todopoderoso. Un Padre que no nos va a dejar, aunque parece que estuviera lejos, pero Él está más cerca de ti, aunque tú no lo creas. No podemos, miren, olvidarnos de todas las promesas que Dios nos hizo. Esas promesas que nos hizo también nuestro Señor Jesucristo cuando vino a ofrecerse por nosotros, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Le dijo a Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creemos en esto? Eso está en Juan 11, 25 y 26. Tenemos la guía maravillosa que es la Biblia y la tenemos a la mano. La tenemos en nuestro alcance. No dejemos de leerla, de estudiar su palabra. Creer en sus promesas. Recordarlas cada momento, en cada instante, de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestros procesos. Porque siempre que nos sintamos, miren, de verdad les digo, bajos de ánimo, bajos de autoestima, bajos de todo esto, lo que creemos decir ya basta o queremos decir hasta cuándo. Recordemos que tenemos ese manual para poder levantarnos. Aferrémonos a sus promesas, a esas promesas, a esa palabra que es nuestra salvavida en medio de este inmenso océano en el que a veces sentimos que nos ahogamos. No te ahogues. Enfócate tú mismo. Enfócate en el poder que Dios nos ha dado. Enfócate en el poder de nuestro Señor. Busquemos de Él. Y yo sé que Dios nos sacará de esta idea de derrota porque a veces creemos que pasamos y vemos las cosas tan horribles y creemos que es algo que ya no hay solución. nosotros tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Dios y quitar ese desánimo, esa tristeza y renovar esa fuerza que Él dice que nos va a dar como de búfalos. Esa fuerza que solamente con el poder de su Santo Espíritu que muere en nosotros nos hace nuevamente levantar. ¿De dónde va a venir nuestro socorro, hermanos? El único, el único socorro que podemos pedir al único es a nuestro Padre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dejará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarda porque Él que dice Él guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Hay situaciones que vemos tan críticos pero el Señor está ahí. Está ahí con nosotros. Aferrémonos a sus promesas. Aferrémonos a Dios a esa palabra divina que nos ha dado que es ese manual divino, la Biblia. Busquemos, no dejemos de escruiñar su verdad. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra de verdad llegue a sus corazones y pueda hacer el efecto que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga este inicio de semana con la presencia de nuestro Padre, de nuestro Salvador y de nuestro Redentor que es nuestro Señor Jesucristo que muere en nosotros. Es un gran privilegio que tienen sus hijos de escucharlo, de poder atender a su llamado. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas reconocen quién soy yo, dice el Señor. No nos soltemos de su mano. Nosotros mismos no nos soltemos porque Dios no nos suelta, porque Dios no es infiel. Nosotros, con nuestro propio comportamiento, nos comportamos infieles, pero Él permanece fiel y Él está a tu lado. Que Dios lo bendiga, hermanos, ricamente esta semana con la bendición de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes.